Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Capture Intuitive 3 Subtracker Hoy vamos a jugar el último vídeo, el modo de realidad virtual Colocada sobre superficie plana, aceptado Encaja la consola sobre el visor, mira, por él le pusa Bueno, aquí estamos, modo VR Como veis estoy a la vez moviendo un poquito la consola para que veáis Esto, es un poco complicado pero un nuevo mapa se os abre increíble Tenéis cuatro niveles disponibles Y vamos a empezar con el primero de ellos, el tesoro de las ruinas Lo bueno es que podéis girar, jugarlo con cámara Aunque también podéis girar, obviamente, con los movimientos de la Nintendo Switch Pero yo voy a mostraros los cuatro niveles del estilo normal Debo decir que aunque no soy fan de la realidad virtual De hecho soy uno de los mayores detractores de la realidad virtual actuales Y lo digo sin dudarlo y sin pensar que me la juego Totalmente por descarte Soy un tío que no le va mucho la realidad virtual Pero Debo decir que jugar unos niveles de este juego En un pedazo de espectro de realidad virtual Es increíble El problema es que no veo dónde está el tercer diamante El problema es que no veo dónde está el tercer diamante Tendré que mirar Estaba mirando si podía verse con realidad virtual pero Parece que no Estoy mirando cada recoveco Pero no veo nada No es lo mismo jugar estos niveles en realidad normal que en virtual O sea, sí tenía los tres diamantes y soy tan tonto de que creo que tengo dos Acabáis de... acabo de quedar como el mayor tonto de la historia ¡Ole ahí! Vamos con el templo de los muros torbones Aunque primero vamos a tomarnos nuestro tiempo Mirar ese hermoso cielo Jugar en realidad virtual puede ser muy complejo Y además sin gafas es peor Bueno vamos a empezar ya ¡Aaah! Y ya me caí Solo tenéis cuatro... solo hay cuatro niveles en el juego que se pueden jugar con esta tecnología Además que jugarlos de esta manera es mucho más complicado que jugarlos con realidad real Así llamo yo Por ejemplo no tenéis puntero Lo que conlleva que no podréis parar a estos enemigos por el método tradicional ¡Aaah! ¡Pero qué mosca! ¡Muerto! Por lo menos podéis reiniciar Y ahora me caí Ahora caigo a la española No me acordaba pero... Me caí... Me caí... Al agua Los controles son los mismos La visión es la que cambia Aún no seguro que criticaréis que no ponga esto en una sub-R Pero... ¿Qué voy a hacer? No tengo gafas de realidad virtual Lavo Estuve por comprármelas en el día de salida y no lo hice ¿Por qué? Porque esperaba algo mejor Me refiero a juegos mejores ¿Vale? Tenemos aquí el diamante número 2 Vamos a seguir Vamos a ver... Vamos a seguir... Vamos a ver... Me caí... Y ya me gustaría traeros futuramente Como tengo algún día que estrenar El que yo llamo El nuevo Trauma Center del canal Super Mario Odyssey ¡Jejeje! ¡Sí! Así he apodado esa guía El nuevo Trauma Center ¡Anda! Decepcionando continuamente Por no traerlo Totalmente por descarte Y eso que tengo ya una nueva fecha planeada para ese juego Vemos el tercero Y vamos a pasar ya a por la estrella Lo podéis también sacar fotos No hay retos Bueno, vamos ahora con La pecera tropical Ahora que lo pienso Vamos a también a girar un poquito Es hermoso Hay muchos secretos ocultos detrás de la cámara de realidad virtual ¿Vamos a jugar a la pecera tropical o no? Allá voy A por eso Estamos bajo el agua Bajo el agua Bajo el agua No es la canción que gustas Es solo que estamos bajo el agua Más cutre imposible Más cutre imposible Más cutre imposible Cuando los Simpsons parodiaron esa canción Y no eran todavía de Disney La verdad es que La verdad es que Cabrea bastante el tema de que Disney compré todo Y que tengo Me gusta más la época de Disney Que eran unas muy simples Películas bonitas Hechas para toda la familia Y que me encantaban ¿Cuál es mi favorita? Si queréis saberlo Ríeos de mí Pero os diré que Soy muy Fan de Blancanieves De hecho Fue una de mis primeras waifus Diciéndolo así Suena que Como un virgen Permanente Suena virgen permanente Tengo la sensación Y es verdad Lo dicen mucho Los otakus acaban O los frikis Acaban habitualmente virgenes No es realidad Y no es verdad técnicamente No todos los otakus acaban virgenes Y tengo la sensación De que me he dejado Una pieza Eso Ya la he encontrado Jolín Costa muchas veces caer Más fácil es caer en ahora Caigo XD Bajo el agua Qué bonito Todo esto Cuarto y último nivel De la noche ¿Qué tal si descansas Un rato? Cállate No recomiendan que te pases Más de 10 minutos Continuos en realidad virtual Pero yo quiero jugar Al último nivel De la noche Este disparos Desde la vagoneta Este está hecho Perfectamente Para si quieres Apuntar Sando únicamente Realidad virtual Nosotros Solo hay que coger Diamant Digo los Oh oh Espagueti Mal toque Este es el más complejo ¿Veis? En esta ocasión La cosa se basa En apuntar Usando la realidad virtual O sea que vais a acabar Cagando bastante en todo Saben Voy a hacer una cosa Como este nivel Tiene una dificultad Bastante elevada Voy a ir Sacando Fotos Del nivel Y luego Haré la muestra Una vez Lleguemos al final De la vagoneta Vuelvo enseguida Ok Resulta que he ido Sacando fotos Pero no puedo Mostrarla Hasta que salgamos Del nivel En modo realidad virtual No puede usarse El botón Home O tienes que cerrar El visor Pero lo que importa Es que hemos llegado A la última meta Y con los Tres diamantes No ha sido Nada fácil Completar Estos cuatro niveles Del juego Los cuatro Con los tres diamantes Y cinco Digo Y todas las estrellas Salimos del modo De realidad virtual Extrae la consola Del visor De VR Y vamos a ir ahora Al álbum de fotos Como veis He sacado bastantes Angulares Golpeando un bloque Apunta Aquí fue a por un nabo Este no me dio tiempo A darle Este fue El segundo diamante Dándole al primero Lanzando hacia atrás Y de ahí es el Que me faltó primero Segundo A la columna de monedas Al otro que me quedaba Y aquí tirando Abajo Así Es como he ido Superando Ese último nivel Bueno amigos Espero que os haya gustado El último programa Especial De Captain Toad Treasure Tracker Que no podría haber sido Posible Sin la ayuda De Nintendo Switch Online Aún quedan dos días Para jugarlo Pero yo no voy a ir A por ello No me veo Sabéis que el último laberinto Es el más jodido De todos Por eso No voy a seguir Con ello Pero Me alegro mucho De haberos traído Este gran gameplay Para todos vosotros Chao Adiós Adiós Adiós